Mi nombre es Vicente Fernández. ¿A qué me dedico? Me dedico a hacer lo que quiero, cuando quiero y donde quiero a estas alturas de mi vida. He tomado un curso con la señora Pilar Ortiz. Mi gran admiración por su trabajo, por todas las cosas que aprendí, me ha ayudado inmensamente, no solamente para realizar una labor, sino a nivel humano y espiritual. Yo quería hacer una charla, quería aprender a manejar lo que es una conferencia, a hacerlo de una manera profesional y por eso acudí a Pilar, sabiendo que ella podría ayudarme mucho en este sentido. Y efectivamente así fue. Aprendí a manejar la voz, el cuerpo, a poder hacer una conferencia profesionalmente, con la altura requerida.